¿Qué otros talleres tienen, Eli? Pues hay otros también súper, súper grandiosos, la verdad. Son el taller de baile, el de pintura, el de juguetes, el de educación especial, que como taller, pues lo habíamos dicho, que era como más bien una atención casi individualizada, y el de panadería, que pues es como donde también han ido conquistando esta parte de hacer, ¿no? De ver plasmados también lo que ellos trabajan, aprenderse recetas, que Lulú es la secretaria donde ya ella... Yo llevo el tiempo, llevo las recetas. ¿Tú participas en todos los talleres, Lulú? Sí, casi todo. ¿Casi todo? Casi todo. Casi todo, ¿no? Porque me falla, es joyería por el tiempo, coinciden mucho, coinciden mucho, pero sí entro a ratitos, centros, o sea, ya a finales de panadería, me meto corriendo a joyería cuando se puede, pero cuando se puede a todos los talleres, ¿eh? ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? A ver... A ver... Aquí tengo dos maestros muy buenos, a ver... ¿No te están viendo? ¿Cuál te gusta más? O bueno, dos favoritos que tengan. Dos favoritos, el de Rafa, el de Rafa y el de joyería. El de joyería. ¿Qué hacen en joyería? Hacemos pulseras, este, hacemos este... Este, collares, anillos. Ahora quiero hacer unos anillos. Ay, si me prometí hacer unos anillos. ¿Y empanadería? Ay, empanadería también me gusta. O sea, no tengo... Así un favorito que digas, ay, qué bonito, este es el que va. O sea, porque también en empanadería como participo con las recetas y yo luego les paso las recetas. Y luego van tomando en cuenta lo que les digo, van pesando. Que el kilo de harina, que el medio kilo de mantequilla, que si lleva azúcar, que si lleva sal, que si lleva... Y así, ¿no? Entonces, y llevo el tiempo del horno, en cuánto tiempo y el horno, en cuántos grados. Y entonces así, o sea, me... Eres toda una experta de la repostería. Sí. Y aparte que mi mamá, persona que te interrumpa, mi mamá hacía pasteles, no es por nada, pero hacía pasteles. Ya lo traes. Ya lo traen. Y el probarlas, ¿no? Y el probarlas, no sé, porque no lo practico. Por mi mamá. Lulu, ¿qué ha significado para ti Fundación Parlas? Pues me cambió toda la vida, ¿eh? Me cambió toda la vida porque es disciplina. Yo no tenía una disciplina cuando era niña. O sea, mis papás me consentían tanto que no hacía nada. O sea, yo iba a la universidad, o sea, iba a la primaria, a la preparatoria. Pero iba así como que, o sea, yo tomaba las clases, las tomaba y luego regresaba a mi casa. Y todo, todo como niña de familia. O sea, hija de familia. O sea, yo siempre fui hija de familia. O sea, no llevaba una disciplina de, a ver, tienes que tener ya tu ropa limpia. Tener lo que manejan aquí en Parlas. Me gusta mucho la organización que tienen. Raquel, maneja la organización como no tienes idea. O sea, eso de que reméntate temprano. Que a bañarnos y que, órale, vamos a desayunar. Pero desayunar todos ya listos, preparados y todo arreglado, todo. Esa disciplina no la tenía. Te digo que me la pasaba de vaga, media, 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 sí, media hippie. O sea, no se puede decir, en la época de los sesenta. Y entonces, no, no tenía una disciplina. La verdad, ahora la tengo y se los agradezco mucho. ¿Y qué esperas para tu vida, Lulu? ¿Qué más sueñas que quisieras que pasara? Ay, pues sí, quiero cambiar. O sea, quiero cambiar todo con mi familia. Ahora que tengo a mi hermano que me está apoyando mucho con el seguro social. Quiero, este, pues ya, o sea, rehacer mi vida con una pareja. Ya voy a comprar el anillo de compromiso, vestido de novia. Le voy a decir, hermanito, ya cómprame el anillo de compromiso. Es que tengo un novio desde hace treinta años que no, no, lo tengo al pobre. ¿Desde cuándo? Son treinta años y nada.